Música La cosecha de aguas que hoy días estamos teniendo bastante abundante pero tampoco lo estamos aprovechando Yo he merecido un poco catente en este tema, lo he planteado absolutamente en mi comuna de Angú para ver si las autoridades que realmente corresponden pueden abrir los ojos y pueden escuchar a los agricultores. En este segundo Cabildo por el Agua uno de los objetivos es continuar, primero que todo con un espacio de diálogo, de reflexión y de propuestas sobre la problemática de la crisis hídrica. Y las problemáticas de fondo que tiene la crisis, aseguramiento del abastecimiento de agua, manejo integrado de las cuencas y distintas soluciones que pueden estar a la mano de los servicios públicos del Estado, de los municipios, como también de las mismas comunidades rurales. La idea es generar, como te decía, un espacio de reflexión, de diálogo, de deliberación, para luego generar propuestas y que esas propuestas sean tomadas por los servicios públicos que tienen competencia y generar política pública. Lo que se espera en este tipo de encuentros y en el Cabildo por el Agua es poder incidir en las políticas públicas entendiendo que muchas de las soluciones o todas las demandas realmente vienen desde las comunidades. Este es un espacio autoconvocado, organizado por organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias, o NG, es decir, desde las comunidades, desde la ciudadanía. Y lo que se espera, precisamente, es una respuesta desde los servicios públicos y autoridades. Justamente el hecho de ser una figura de Cabildo es que todos podemos dialogar en conjunto, desde las comunidades. Las comunidades son los que sufren la problemática y también tienen visión de cómo apuntar un poco a la resolución, tomar un poco el aporte de los técnicos, de los profesionales del área, pero ser escuchados por las autoridades públicas a la hora de tomar decisiones. No queremos seguir lamentando que las decisiones se tomen en un quinto piso en Santiago sin tomar en cuenta de la realidad de lo que nos acontece en el archipiélago. Somos nosotros los que sufrimos las problemáticas acá, en la isla, en los veranos. Somos nosotros los que tenemos algo que decir y debemos ser escuchados. Yo creo que parte, gran parte, es que no se entiende como, todo el ciclo hídrico no se ve como uno, sino que se ve por partes y al dividirlo todo es mucho más difícil hacer una gestión integrada. Es decir, si tú crees que la disponibilidad no depende de cómo cuidas tu terreno, que es lo que está dándole agua que luego tú puedas sacarla, entonces no vas a cuidarlo. Entonces, cuando uno no tiene la comprensión esta global, como cualquier persona de la comunidad va a hacer alguna acción en contra de sí mismo y lo otro, las instituciones públicas igual están súper desconectadas. Entonces, ellos que podrían tener un rol de conectar todo esto y de hacerlo llegar o ponerlo más fácil a la comunidad, están igual desconectados y en eso es una gran debilidad para poner planes, porque existen planes, existen iniciativas, pero falta conexión entre las instituciones públicas. Hoy día nosotros tenemos que asumir que el tema de difícil hídrico que enfrentamos obedece a múltiples causalidades, no solamente hay una sola. Por lo tanto, las acciones que nosotros tenemos es buscar la integridad y particularmente en este caso el visto bueno de las comunidades, particularmente en el sentido de hacer el trabajo que no solamente sea multifuncional, sino que abarque en este caso todo el aspecto en nuestra sociedad. A modo de ejemplo, podría señalar que hoy día es importante, por ejemplo, un tema como educación ambiental, no solamente para el caso de los niños, sino también para nuestros vecinos, agricultores, que permitan por un lado conocer el ciclo del agua, cómo se produce el agua, pero también en este caso la responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra acción para poder justamente transformar el agua como un recurso estratégico para el desarrollo de nuestro provincia. Que la plantación de ecalipto, ¿cuántos litros de agua consume un árbol ecalipto? ¿Y por qué no le advierten a la gente? Nunca le advirtieron a la gente. Yo supe por otros medios, mis colegas, y se han hecho plantaciones en todas las tumberas. En una parte del estudio 120, estaría estudiando la plantación de ecalipto por el hermoso lago. La gente lo sabe, la CONAS lo sabe, ¿por qué no le advierten a la gente? Esa es una parte fundamental. Y la otra que me molesta más de todo es lo siguiente, que todos campesinos como yo, uno no es un frerio, la ley tan mala que salió, que todo el agua quedaron como prestado. Llega cualquiera y solicita el agua a la gente de campo. Mucha gente no tiene conocimiento de eso, yo no tenía tampoco. Ahora último, tuve conocimiento. Pero que llegue otro y le solicita el agua. ¿Qué hace? Se siente mal como dueño de tierra, paga sus construcciones y viene otro a la espera y le solicita el agua. Y pues uno como tonto tiene que estar con el agua. Eso molesta, yo creo que lo molesta a todos los campesinos. Mucho se publicita sobre la inversión, sobre sistemas de agua potable rural. Pero la verdad es que si nosotros no vamos a un problema de fondo, que es el cuidado del agua, vamos a terminar con cañerías vacías, tanto en el sector rural como en el sector urbano. Yo creo que la sequía, la crisis hídrica, el impacto en las comunidades rurales se ha ido profundizando. Se han entregado datos que han sido contundentes de cómo avanza la entrega, la cantidad de millones de litros de agua que año a año, verano tras verano se está entregando a las comunidades rurales. Y la solución no es arrendar más camiones alquibes y comprar más agua a las sanitarias para entregarla a las comunidades rurales, sino es precisamente cuidar los acuíferos, revisar el estado de las fuentes que tenemos de agua, ver cuáles son los elementos que hoy día están afectando precisamente al resguardo de las aguas. Estamos hablando de las plantaciones de especies exóticas, del cuidado de las turberas como de los pomponales. Y como decía, exigir también a distintos niveles del estado regulaciones y medidas que tiendan al bien común por sobre los intereses empresariales de uno u otro lado. Prácticamente nosotros no tenemos cordillera, no tenemos nieve, no tenemos nada, pero sí tenemos los turbales, los grandes turbales de San Pedro, que fueron destruidos un poco con talvejas, con la ambición de poner las famosas antenas, que muchos ignoramos a veces hasta qué nivel los turbales no sirven acá en Chinoé. Aquí en Chinoé, efectivamente nosotros tenemos distintos tipos de turberas. Las turberas en altura, que corresponden a depósitos, en este caso de especies adecuadas, como en el caso de los cojines, los pomponales, que prácticamente están sobre roca. La mayor importancia de las turberas, nosotros lo tenemos en este caso en las turberas intermedias, que son las verdaderas receptoras de agua. Ahora, en el caso particularmente que me habla de la instalación del Parque Eólico San Pedro, esto fue sujeto a evaluación ambiental, donde el tema de recursos hídricos estuvo muy presente, y particularmente en este caso, cuáles serían las medidas mitigadoras para esos efectos. Por lo tanto, la importancia que hoy día tiene, en este caso del punto de vista de la institucionalidad, es la fiscalización de cómo se implementó, o cómo se está operando el Parque Eólico San Pedro. Bueno, ese es un tema igual complejo, porque cualquier proyecto, o sea, de las dimensiones que tenía, si tiene posibilidad de tener impacto en la disponibilidad hídrica, debería entrar por estudio de impacto ambiental, y obvió ese paso y entró por declaración. Eso hizo que no tuvieran que hacer un estudio donde demostraban que sí o que no había impacto. Entonces ese estudio no existe, no hay evidencias ni de que sí ni de que no. Lo que sí existe, el parque está ya listo, no se les va a exigir ese estudio porque ya se aprobó todos los pasos, y la comunidad este verano estuvimos allá, igual estaban sin agua. Tenían algunos problemas por la construcción del camino, era evidente, no sé si directamente por las torres, eso hay que comprobarlo con un estudio que no se ha realizado. Pero lo que está claro es que de alguna forma han impactado, obviamente no es el único causante de que San Pedro esté sin agua, pero que es otro factor más, puede ser. O sea, yo creo que si nosotros como comunidades no nos hacemos parte de las transformaciones sociales que requiere nuestro archipiélago para que siga siendo un archipiélago rico, para mantenerlo y no terminar viviendo al final de arriba una piedra y considerar después que es muy caro vivir arriba de esta piedra y tener que irse, es que nosotros tenemos que comprometernos con nuestro territorio. Y eso tiene que ver desde las autoridades hasta los vecinos, tanto en los sectores rurales como urbanos. Aquí tiene que haber un empoderamiento de la ciudadanía, a sus organizaciones sociales, a sus organizaciones vecinales, para la exigencia a nosotros las autoridades, y nosotros las autoridades de tener un compromiso real con el territorio, no con intereses externos. Si nosotros nos decimos chilote, si queremos, si decimos amar la cultura chilota, bueno, tenemos que practicarla también. Y eso tiene que ver con sistemas de vida comunitario, solidario y por sobre todo medioambientalmente sustentable y sostenible. Invitar a todos, a todos que se hagan consciente que esta es una responsabilidad compartida. El agua no es un recurso, el agua no es un bien material, el agua es un derecho humano, es parte de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un 70% de agua, la tierra tiene un 70% de agua. Algo nos tiene que decir esa cifra y pensar que la única manera de poder preservar esto para el futuro y para las futuras generaciones es hacernos responsables, todo y cada uno de nosotros. Ya sea en el hogar, incluso, haciendo un uso racional del agua. Lleve mucho, nos dicen a nosotros aquí en Chiloé. Por supuesto que llueve mucho, pero el agua escurra hacia el mar. Entonces, si no somos capaces de cada uno plantar un árbol nativo para de alguna manera ir ayudando a que este gran estanque, que es el suelo, siga conteniendo las aguas, y que cada uno asuma de sus responsabilidades, desde sus responsabilidades, las autoridades, desde sus responsabilidades, como autoridades del Estado de Chile, que asuman en esa medida, y nosotros asumiremos en nuestra medida. Esto es algo compartido y hay que sumarse todos y cada uno de nosotros. Y todas y cada una de nosotras.